Una marca aún más difícil de lograr es la que puso el chileno Eduardo Arancilla de León en el invierno del 2001. De hecho, es el único jugador en la historia que ha recibido tarjeta amarilla en absolutamente todos los partidos que jugó en un campeonato. Su proezo inició con los primeros cinco encuentros del torneo, ante Toluca, Monterrey, Celaya, Guadalajara y Tecos. Luego de eso, se fue a la banca, pero regresó en la fecha 12 ante el Iacuato y también fue amonestado. Pero el colmo, llegó a la jornada 13 contra el Atlas, en la que permaneció en el primer equipo solo para ser amonestado y expulsado. Su reparación llegó contra el Cruz Azul hasta la jornada 16, en la que, sí, fue amonestado y sustituido. En la 18 inicia el partido contra Puebla, pero una nueva amonestación le vale salir de cambio. Y en la 19 ya no jugó. En total, el chileno Eduardo Arancilla jugó nueve partidos y recibió nueve tarjetas amarillas y una roja. Sin duda, esos números le acreditan como el amo del antifútbol.